Del riquísimo almíbar más grande disfrutaron las familias que asistieron al puerto Salvador Allende la tarde de este Viernes Santo. Felicito a todos los que están participando porque es algo tradicional, es algo que una vez nada más se vive en el año. Felicito a todo el grupo que está trabajando, a los canales, los felicito por apoyar también este hermoso evento. Muy buena está, de saborearlo. Gracias por todo. Ya llevo varios años viniendo a traer mis almíbar, ¿meyeron? Le dándole gracias a Dios que nos dan este gusto. Los organizadores siempre motivados con el desarrollo de esta actividad que promueve la tradición. La preparación de la almíbar lleva más de una semana porque tenemos preparados más de 3.000 platos de almíbar. Lleva grosea, lleva coyolitos, papaya, mango, jocote, creo que hasta nancita le ponen. ¿Es importante que se mantenga esta tradición? Claro, porque es una tradición que como el mismo puerto desde que nació, creo que este es el año 16 que estamos entregando almíbar. Entonces ya es algo repetitivo y toda la gente viene preguntando por el almíbar al finalizar todos los bienes santos. Probamos la almíbar. Es importante mantener esa costumbre. Es correcto, esa tradición porque igual puedes hacer tu poquito en tu casa, pero si no puedes la disfrutas aquí también. Muy bueno estamos. Si le preguntas a todo el mundo, te va a decir que sí, porque hasta los ancianos lo creen. Estamos alegres pues por eso. Este almíbar fue elaborado con al menos ocho frutas de la temporada, entre ellas el jocote. Fueron 3.000 porciones de almíbar las que se repartieron la tarde de este Viernes Santo, con motivo de mantener viva la tradición propia de las familias nicaragüenses. Amelia Calderón, TV Noticias.